Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte y te agradezco el que estés nuevamente con un servidor en este tu programa Motivación TV. Como cada cita que tenemos todos los martes a las 9 de la noche, bueno pues mira, hoy vamos a tratar de hacer una que yo espero que sea... ...porque al final de cuentas dentro de lo que cada uno de nosotros vamos a hacer en nuestra vida, nos gusta conservar los recuerdos positivos que vamos a tener en nuestra propia vida. Y yo recuerdo en mi infancia que uno de los mejores momentos que yo pasaba en familia, sobre todo cuando nos reuníamos todos, era el estar viendo todas aquellas fotos que se venían acumulando en los álbumes de esos que tenían la tapa de pegante y que además se podían ver y todo esto. Y nos la pasábamos viendo y viendo una serie de álbumes en donde venían muchas fotos. Obviamente todas estas fotos pues tenían que ver con muchos aspectos positivos de la vida y yo estoy seguro que tú también así lo tenías. Hoy por hoy, bueno pues todo esto ha cambiado porque ya tenemos a la mano a través de nuestros celulares, tenemos las cámaras en donde podemos estar tomando todos esos instantes, todos esos momentos que en un momento dado nos hacen recordar una vez pasado el tiempo, pues los lugares en donde estuvimos, los momentos con quienes estuvimos, en fin, una serie de situaciones que además de que se van quedando en nuestra cabeza, bueno pues ya las podemos conservar más fácilmente, inclusive a la distancia de una mano para estarlo recordando. Sin embargo, seguramente dentro de todos esos recuerdos, dentro de todas esas fotos, tú debes de tener alguna foto que sea muy especial para ti. Esa foto de tus triunfos, de tus motivaciones, de tus éxitos, de esos momentos de gran lucidez, de esos momentos en donde tú te sentiste totalmente pleno o plena, lo que estabas viviendo en ese momento. Y de eso es de lo que vamos a tratar el día de hoy, tu foto del triunfo. Todos esos triunfos que has tenido, pero que te sirven a pesar de que pasen los años, te sirven de motivación cada vez que tú te estás viendo en esa foto. Y hay una frase muy conocida que dice que recordar es vivir. Bueno, pues qué mejor que podamos recordar a través de las fotos. Pero si además de recordar, como lo vamos a ver más adelante, esto nos hace revivir esos momentos y no sólo revivirlos, sino replicarlos. Bueno, pues obviamente que el beneficio que vamos a tener es muchísimo mayor. Y mira, yo quisiera, para empezar el tema en esta de tu foto del triunfo, yo quisiera que pusiéramos atención en la siguiente pieza, que yo estoy seguro que te va a traer recuerdos. ¿Qué te recuerda a esta canción? Y fíjate cómo es motivante esta música. Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa dentro de ti cuando escuchas esta música? Seguramente te recuerda a una película. ¿Qué más? ¿Te recuerda un momento? ¿Te recuerda con quién estabas? ¿Te recuerda aquella época? Y es una canción muy conocida. Es una canción muy conocida, que cada uno de nosotros, conforme fue pasando el tiempo y los años, bueno, hoy por hoy, cada vez que la oímos, al menos a mí, me pone en movimiento total, independientemente de los recuerdos que traía. Claro, estamos hablando de la película Rocky, una de las películas que tú sabes que fueron bastantes películas, creo que cinco o seis películas que tuvieron que ver con toda esa saga, pero esta canción es específica y nos hace inmediatamente recordar. Y obviamente, no nada más nos hace recordar a través de la canción, sino que nos hace recordar a través de las imágenes también. Y seguramente tú recuerdas esta imagen que te presento aquí, en donde precisamente está Rocky Silvestre Stallone, y en donde está Rocky ahí, en esta imagen, y no solo esta, sino viéndola desde otra perspectiva, lo podemos ver, y fíjate bien cómo es esta imagen, qué es lo que te está proyectando esta imagen, fíjate bien en qué posición está, y vas a ver cómo en cada una de las dos, inmediatamente nos lleva internamente a esa parte del éxito, a esa parte del triunfo, a esa parte de la plenitud, a esa parte en donde te puedes sentir completamente alegre por haber alcanzado un objetivo, por haber alcanzado un logro. En lo personal, a mí, créeme lo que me motiva mucho, independientemente del recuerdo que me trae esta canción, y que me trae esta canción también. Y bueno, pues, en efecto, ¿qué es lo que sucede con esta canción? ¿Qué es lo que sucede con esta imagen? En efecto, estamos hablando de la película Rocky con Silvestre Stallone. Es la estatua esta que acabamos de ver, la estatua de Rocky Balboa, que además fue construida, fueron hechas dos, una para la película y otra se la quedó Silvestre Stallone. Pero esa de la película estaba en un lugar específico, y seguramente ahorita que te muestro yo esta imagen, lo vas a recordar. Se encontraba en este lugar, exactamente tenías tú que subir todas las escaleras para llegar a este lugar, que este lugar es el Museo de Arte de Filadelfia. Y de hecho, esta estatua se ha convertido en un símbolo de la ciudad de Filadelfia. Si tú vas para allá, dentro de los tours que hay para que recorras toda la ciudad, uno de los puntos en donde paran precisamente todos estos tours, es aquí, precisamente en el Museo de Arte de Filadelfia, precisamente en la estatua de Rocky Balboa. Es una estatua que en la película tú tenías que subir todas las escaleras, y se encontraba exactamente a la mitad aquí de las escaleras y a la entrada del edificio, y ahí es en donde se encontraba. Ahora ya la movieron, ahora está a un lado, pero de todas maneras tú puedes ir ahí, y además de que vas, puedes estar tomándote fotos precisamente en donde está esta imagen. Y bueno, ¿por qué estamos mencionando esto? Mira, ¿qué es lo que pasa con esa imagen? Este Museo de Arte de Filadelfia tiene 72 escalones. Esta escalera es de 72 escalones, y cuando tú haces el tour allá al Museo de Arte de Filadelfia, tú ves a muchas personas que se ponen en la parte baja de la escalera, e inmediatamente empiezan a subir con ese ímpetu, con esas ganas, con esa proactividad para llegar hasta la parte de arriba, recorriendo los 72 escalones. Y ya que están ahí arriba, inmediatamente lo que hacen es empezar a hacer lo que hacía precisamente Rocky Balboa, ya cuando estaba ahí, en esta señal de triunfo. Y muchos de ellos, muchos de los turistas, llegan ahí, y ya que subieron los 72 escalones, y que están hasta arriba, hacen esta señal. Y a veces no nada más así, sino también con la B de la victoria. Y ahí es en donde se toman la fotografía, esa foto de tu triunfo. Si tú estuvieras allá, ya lo haces... Estoy narrando, a lo mejor tú ya lo hiciste. Pero si no, si tú estuvieras allá, harías ese recorrido, subirías esas 72 escalones para llegar a la parte alta de la escalera. Y ya estando ahí, alzarías los brazos en señal de triunfo, de haber logrado eso. Y además con la B de la victoria. Y ya que tuvieras esa foto, ¿en dónde conservarías tú esa foto? Tu foto de tu victoria. Y aquí lo importante es de que, así como tenemos esta imagen de la película de Rocky, en donde él sube y llega hasta allá arriba, y allá arriba está celebrando su triunfo, ¿cuáles son las fotos que tú tienes de tu triunfo? Y todo esto va enfocado porque en el tema que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con los beneficios que cada uno de nosotros obtenemos al levantar nuestros brazos. ¿Cuántas veces al día levantas tus brazos? El hecho de levantar los brazos, como lo vamos a ver más adelante, implica triunfo, implica potencia, implica poder. ¿Cuántas veces al día levantas tus brazos? Y ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios que se tienen precisamente de esa parte de estar levantando los brazos, de sentirte triunfador, de sentirte exitoso. Recordemos, y todos lo sabemos bien, y ahora además está ya comprobado por la ciencia, que cuerpo, mente y espíritu están totalmente conectados. Y entonces, todo esto que tú haces a través de los movimientos, a través del cuerpo, inmediatamente tiene una conexión con que, no nada más con el cuerpo, sino con tu mente y con tu espíritu. Y tiene una repercusión en tu mente y en tu espíritu, además de tu cuerpo, por el simple hecho de estar levantando los brazos. Hoy por hoy, en este retiro mágico, ¿cuánto tiempo pasamos en frente al televisor? ¿Cuánto tiempo pasamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasamos en juntas en Zoom? ¿Cuánto tiempo pasamos a través de nuestros teléfonos celulares? Y lo único que estamos haciendo en todas estas acciones es que estamos encorvando nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tenemos un dispositivo de estos, lo primero que hacemos es voltear hacia abajo para empezar a verlo. ¿Y qué repercusiones tiene el hecho de estar volteando hacia abajo? ¿No llega un momento en donde tu cuello te está doliendo? Pues sí. ¿Por qué? Porque estamos encorvando todo nuestro cuerpo, nuestro cuello para poder ver nuestro teléfono celular, el iPad, la computadora, estar en las juntas a través de los dispositivos, estar viendo la televisión, etcétera, etcétera. Y realmente estamos teniendo poco movimiento y por lo tanto al tener poco movimiento lo único que estamos haciendo es de que nuestra mente también puede tener poco movimiento y nuestro espíritu tiene poco movimiento. ¿Qué pasa cuando tú después de una hora de estar viendo la televisión, después de una hora de estar sentado en una junta? Y yo te lo acabo de decir porque ahora precisamente el sábado pasado tuve clase de la clase de mi maestría que estoy tomando en ecología emocional. Fueron cuatro horas y media en la mañana la que estuve ahí y pues llega un momento en donde ya te cansas, ya no sabes ni qué hacer para... Y entonces cuando no hay movimiento, ¿qué es lo que está sucediendo? pues tampoco hay movimiento y hasta te cuesta trabajo el levantarte, te cuesta trabajo el estirarte, quieres dar un primer paso y te sientes como engañado. Y entonces esa falta de movimiento, ¿qué crees que es lo que está provocando en cada uno de nosotros? Obviamente está provocando también que cada uno de nosotros en la parte espiritual y en la parte de la mente estemos como engarrotados. ¿Qué beneficios puede tener para ti el que esta parte la tengamos así? Obviamente cuerpo, mente y espíritu están conectados y están conectados a través de nuestra postura. No es lo mismo caminar encorvado viendo el... a caminar con la vista de frente inclusive para arriba. ¿Por qué? Porque esa postura que tú tienes créeme lo que está afectando no solo tu cuerpo sino también tu mente y también tu espíritu. Esa postura que tú tienes normalmente ¿de qué es? ¿Es una postura de triunfo? ¿Es una postura de indiferencia? ¿O es una postura de derrota? Y lo más difícil que hay dentro del desarrollo humano es el observarnos cada uno de nosotros. Y al estarme observando cuáles son las posturas que tengo gran parte del día. Es una postura de triunfo, es una postura de ir por más, es una postura de tener la iniciativa para realizar más cosas. ¿O es una postura de indiferencia en donde no me interesa absolutamente nada y simple y sencillamente voy por el día esperando a que se haga de noche? ¿O a lo mejor es una postura de derrota en donde yo nada más estoy viendo para abajo todo mi cuerpo está encorvado estoy arrastrando los pies? ¿Por qué? Porque es la postura que estoy tomando. ¿Cuál es la postura que tú tienes durante un día? Obsérvate y determina es una postura de triunfo es una postura de indiferencia o es una postura de derrota pero ¿qué pasa cuando levantamos los brazos? Inclusive te voy a retar para que en este momento yo no sé si tú estés sentado o si estés parado no lo sé te voy a retar a que independientemente en qué postura estés simplemente levanta los brazos y observa cómo tú te estás sintiendo nada más al levantar los brazos y si además de levantarlos los cierras y llevas una resistencia hacia la parte de arriba con los brazos créemelo que empiezas a desestresarte empiezas a quitar tensión de tu cuerpo y si además lo incluyes con una respiración en donde lo hagamos después bajas y lo vuelves a hacer tensando y vuelves a bajar y lo vuelves a hacer y vuelves a bajar ¿cómo te sientes en este momento? dime cómo te sientes y créemelo que te estás sintiendo mejor nada más por el hecho en este momento de haber levantado los brazos y haberlos tensado pero ese levantar los brazos inmediatamente está moviendo toda tu química interna como lo vamos a ver más adelante ¿cuáles son los beneficios biológico corporales de levantar los brazos? fíjate cuántos beneficios y nada más te voy a nombrar algunos en primer lugar hay una apertura de los hombros ya no están en la misma posición ¿por qué? porque los estás levantando y por lo tanto hay una apertura si tú levantas los brazos y haces los brazos un poco para atrás inmediatamente vas a sentir el movimiento y el ejercicio aquí en tus hombros ese es un primer beneficio y por lo tanto hay que recordar que la tensión normalmente está en nuestros hombros o en nuestro cuello y a veces en la cabeza entonces ¿qué pasa cuando tú lo estás levantando y tensas un poco hacia atrás? inmediatamente empiezas a quitarle tensión a tus hombros además hay una flexibilidad por el estiramiento que tú estás haciendo este estiramiento que hicimos al principio con el ejercicio en donde tú tensas hacia arriba inmediatamente te está provocando flexibilidad y al tener tu flexibilidad corporal también en la mente y también en tu espíritu hay una flexibilidad fortalece el equilibrio es decir te brinda una estabilidad ¿por qué? porque si tú estás parado lo primero que tienes que hacer es abrir un poco las piernas para tener precisamente esa estabilidad y poder levantar los brazos y recuerda que la señal más fuerte que hay en cuanto a éxito en cuanto a iniciativa en cuanto a obtención de logros es esta y al estar así estás abriendo tus piernas también a la par de estar abriendo tus brazos y por supuesto te está brindando estabilidad hay activación de tu cuerpo por el movimiento que estás realizando hay resistencia al estrés físico esta resistencia que tú haces al ir hacia arriba al ir hacia el frente al ir hacia atrás o al ir a los lados o al ir hacia atrás es una resistencia que estamos creando en nuestro cuerpo y que nos está quitando tensión también incrementa nuestro nivel de testosterona esa hormona que nos hace precisamente movernos pero también hay una disminución en el cortisol es lo que conocemos como la hormona del estrés y vamos a ver más adelante qué datos hay acerca de esto por supuesto que al levantar los brazos estás activando tu circulación estás haciendo que tu circulación se active y se esté moviendo así es que tú defines si en un momento dado vale la pena o no el estar haciendo este ejercicio y por supuesto modifica tu química corporal el simple hecho de que aunque estés sentado ahí el simple hecho de que levantes los brazos está internamente movimiento haciendo movimiento en toda tu química corporal y eso inmediatamente te va a traer un beneficio te vuelvo a insistir vamos a hacer este ejercicio nuevamente en donde al estar tú ahí simplemente tomando una respiración levantas los brazos los unes en la parte de arriba y ejerces un poco de presión hacia arriba hasta donde tú alcances detienes y ahora al bajar los brazos sueltas el aire y lo vuelves a hacer ¿cuál te sientes? ¿vale la pena? ¿cuáles son los beneficios emocionales que se tienen también con esto? y estos beneficios son excelentes en primer lugar fíjate esto es importante con este estiramiento de brazos hacia arriba hay una sensación de poder personal el hecho de que lo levantes y que los levantes así como lo vimos en la imagen de Rocky ahí en Filadelfia es una sensación de poder ¿por qué? porque si tú estás triste tú no haces esto si tú estás feliz tú no haces esto esto solamente lo haces cuando estás de un estado de ánimo propositivo un estado de ánimo de ir por más un estado de ánimo de éxito de triunfo y entonces qué mejor que tú lo puedas hacer y que lo hagas en este plano totalmente esa sensación de poder personal en segundo lugar es la creación de autoconfianza ¿por qué? porque cuando tú haces esto y tú sabes que tienes este poder personal hay una confianza que se está generando dentro de ti y hay ocasiones que nosotros mismos estamos dudando de nosotros mismos en ese momento en donde tú estés dudando de ti misma levanta los brazos tensalos y vas a ver cómo inmediatamente tus pensamientos y tus sensaciones van a cambiar también es una generación de buen humor porque el hecho de levantarlos el hecho de estirarte el hecho de adquirir tu posición de poder inmediatamente lo único que vas a lograr es de que te vas a sentir mejor y tu estado de ánimo inmediatamente se va a ir para arriba por supuesto imagínate que tú te tomes una foto así si está alguien contigo dile que te tome una foto así y eso lo único que vas a hacer es de que vas a tener una visualización positiva de ti misma de ti mismo ¿por qué? porque cada vez si tú te ves en las mañanas en esta forma ¿cómo crees que pases tu día? cuando estés cansado y te veas así en esta forma ¿cómo crees que pases tu día? y esto yo no te estoy diciendo que durante el día no se vayan a presentar circunstancias aspectos problemas pues sí eso no lo podemos negar pero ¿qué cara le das a estas circunstancias a esas situaciones a esos problemas? ¿qué cara le das? pues qué mejor que estar preparado en donde yo mismo me estoy generando ese bienestar personal y qué mejor que al tomarme una foto y ahora a través de los teléfonos celulares y tómate una foto en este momento en esta forma este es un momento después nos vamos a tomar otra en donde tú te la tomes y que te veas cada día en donde tú tienes este poder personal simple y sencillamente al estar levantando los brazos obviamente es un enfoque en el triunfo cuando tú vayas a realizar algo antes de empezar ese algo inmediatamente levanta los brazos inmediatamente observa esa imagen que tú tienes dentro de ti que te está dando este poder personal e inmediatamente te va a predisponer a ganar te va a predisponer al triunfo te va a predisponer a estar mejor para poder encarar hacia lo que vayas obviamente también es un símbolo de fuerza de vida ¿por qué? porque esto implica esa fuerza de voluntad que cada uno de nosotros tenemos ¿para qué? para afrontar la vida y todo lo que venga más adelante hay una apertura emocional por supuesto porque si nosotros mismos nos estamos abriendo mira no es lo mismo que si en este momento me estás viendo y me estás viendo con los brazos cruzados es más a lo mejor me estás viendo con los brazos cruzados con las piernas cruzadas y hasta con los ojos cruzados también yo nada más te digo si me estás viendo así está bien y si no te quieres mover está bien simple y sencillamente observate y determina cómo te sientes qué sensaciones internas tienes al estar de esta forma cruzado que es muy diferente abrirte abrir los brazos subir los brazos sentir que la sangre está corriendo por tu cuerpo y eso lo puedes hacer en cualquier momento no es necesario que salgas a la calle lo puedes hacer en este momento en donde estás no quieres que nadie te vea bueno pues métete a un cuarto métete a la recámara métete a la sal a la cocina métete al baño y en el baño pues cuando estés allí hazlo pero al final de cuenta y sobre todo si te estás observando en un espejo créeme lo que los efectos van a ser todavía mejor obviamente también tiene un efecto terapéutico ¿por qué? porque tú misma tú mismo te estás observando en esa parte en donde sabes que tú eres triunfador que tú eres triunfadora hay una liberación de las sensaciones ¿por qué? porque estamos expandiendo el pecho a la hora que tú estás levantando los brazos estás abriendo tu pecho también independientemente de los hombros como lo habíamos visto hace un rato estás abriendo tu pecho y simplemente con que hagamos este ejercicio en donde levantas los brazos a esta altura y los llevas hacia atrás un poco tensando inmediatamente estás sintiendo como tu pecho se abre y qué pasa cuando se abre tu pecho simple y sencillamente hay una apertura en todos los aspectos de tu vida y por último hay una entrada entras a un estado de flujo esto te despierta y al despertarte inmediatamente estás dispuesto predispuesto para hacer lo que venga y afluir con la vida afluir con las circunstancias afluir con este retiro mágico el simple hecho de abrir los brazos y de subirlos te pone en todo ese aspecto ¿qué pasa con los brazos? mira los brazos los utilizamos para alcanzar para abrazar para extendernos el simple hecho de que yo esté aquí y que haga esto me estoy extendiendo y si además me estoy extendiendo para arriba y no solo con uno sino con los dos toda mi corporalidad se está extendiendo y no nada más a los 1.75 1.76 que yo mido sino que yo mismo me estoy ampliando hacia otros niveles por supuesto también te empoderas al abrir los brazos y al subirlos pasas a la acción cada vez que abres los brazos expresas apertura que eso es muy importante y das y recibes si tú en un momento dado quieres darle un abrazo a alguien pues te tienes que abrir no vas a llegar así a darle el abrazo a la persona te tienes que abrir para llegar y dar ese abrazo a la persona y además el hecho de abrir fíjate esto es importante no nada más vas a dar sino que también te estás abriendo para recibir y si además de abrirte lo expresas desde una forma de triunfo imagínate en qué forma vas a recibir todos los regalos que la demás gente te pueda dar a través de un abrazo a través de una palabra a través de una intención el tener los brazos abiertos y tenerlos arriba que representa representa alegría representa triunfo representa dominio personal representa estar al mando de una situación representa simple y sencillamente abrirse al mundo así de sencillo abrirse al mundo qué tan abierto qué tan abierta estás al mundo o no qué tanto te estás cerrando al mundo o qué tanto te estás abriendo al mundo recordemos que todo lo que hacemos todo lo que hacemos tiene que ir enfocado hacia un beneficio sí personal pero también a un beneficio de los demás como a un beneficio del mundo y el hecho de que tú te preocupes y te ocupes en ir y empezar a hacer cosas por ti y empezarte a generar un mejor estado de ánimo simple y sencillamente por verte en esta forma como lo vimos en la estatua de Rocky créeme lo que además de que está generando un beneficio para ti ese estado de ánimo que vas a cambiar va a beneficiar a las demás personas con las que estás conviviendo o con las que estás tratando y por lo tanto estás generando una buena acción hacia todo el mundo entonces fíjate hacia hasta dónde puede llegar esos resultados que tú tienes a levantar los brazos poses de poder mira el hecho de que hagamos esto es una pose de poder y a lo mejor mucha gente te ha dicho es que tú haces muchas poses y cuál es el problema y más cuando es una pose de poder en donde tú misma tú mismo te estás sintiendo triunfadora triunfadora exitosa exitoso poses de poder expandir el cuerpo para tomar el mayor espacio posible yo te lo decía el hecho de que estemos expandiendo el cuerpo estamos ocupando más espacio en este mundo y tú me puedes decir pero ahorita en este retiro mágico ya te lo dije no es necesario el que tú estés molestando a otras personas no métete en un lugar en donde tú puedas obtener un mayor espacio de ti es como si establecieras mira sabemos perfectamente que cada uno de nosotros tenemos un espacio vital un espacio de vida ese espacio en donde es íntimo es reservado nada más para nosotros y para las personas a quienes nosotros dejamos que traspasen ese espacio normalmente la teoría nos dice porque cada quien tiene su propia distancia pero la teoría nos dice que ese espacio puede ser de medio metro algunos hasta de un metro otros un poco menos pero que cuando alguien traspasa ese espacio que es de vida que es personal es como si en el suelo hubiera un círculo y ese círculo nos acompañara a todos lados y se fuera moviendo conforme nos vamos moviendo nosotros es nuestro espacio vital es el espacio que necesitamos para sentirnos seguros para sentirnos que estamos respirando y entonces ¿qué pasa cuando tú te expandes al abrir los brazos? bueno pues estás ocupando a un mayor espacio y esta es una pose de poder que tenemos que tenemos todas las personas precisamente para expandir el cuerpo para ocupar más espacio aún del que estamos teniendo con los brazos arriba por dos minutos fíjate esto es muy importante con los brazos arriba por dos minutos dos minutos nada más te estoy pidiendo con eso se incrementa tu testosterona en un 20% pero no solo eso sino que se reduce el cortisol la hormona del estrés también en un 20% te sientes muy cansado te sientes muy estresada te sientes inclusive enojada te sientes mal simplemente haz esto por dos minutos y si lo puedes tensar un poco mejor dos minutos en donde inclusive tú puedes cerrar tus ojos y tú misma tú mismo te estés visualizando en esta posición y con eso vas a lograr que tu testosterona suba un 20% y esa la hormona del estrés que es el cortisol baja en un 20% y vas a ver como inmediatamente te vas a sentir muchísimo mejor y por supuesto levantar los brazos implica en primer lugar fíjate todo el simple hecho de levantar los brazos todo lo que implica implica el sacar el pecho cuando tú estás levantando los brazos lo primero que haces es sacar el pecho en segundo lugar subir la barbilla y cuando tú estás subiendo la barbilla ¿por qué? porque lo estás viendo así normalmente lo puedes hacer así viendo al frente va a ser muy raro que estés levantando los brazos y estés viendo para abajo o estás viendo de frente o estás viendo hacia arriba y cuando tú estás viendo hacia arriba estás subiendo tu barbilla y estás subiendo tu cabeza también por lo tanto estás elevando tu vista ya no la mantienes en el suelo ya no la mantienes en la posición de tu teléfono celular de tu iPad no ya simple y sencillamente estás viendo en frente o estás viendo hacia arriba estás elevando tu vista obviamente tu cuello lo estás tensando lo estás erguiendo para que para que estés viendo precisamente en esa posición hacia arriba levantas la cabeza y además con esto estás incrementando tu estima ¿por qué? porque tú mismo tú misma te estás sintiendo en esta posición del poder y además estás intensificando precisamente ese poder poder personal que cada uno de nosotros tenemos y si además si además de todo esto haces la B de la victoria y así conforme tienes la B de la victoria lo subes ¿qué sientes? ¿cuál fue tu sentir cuando además levantas los brazos levantas la barbilla subes la vista tu cuello queda en esta posición erguido precisamente para que veas hacia arriba y además pones la posición de B de victoria ¿qué es lo que estás sintiendo? y más si te mantienes ahí dos minutos enalteces tu esencia enalteces tu vigor y enalteces tu empuje porque tu esencia como tu vigor como tu empuje eso es propiedad tuya de nadie más y por lo tanto tú tienes la responsabilidad de enorgullecerte de ello de enaltecerlo ¿y cómo lo puedes enaltecer en un momento dado? ah pues precisamente subiendo los brazos y además con la B de la victoria ¿cómo podemos hacer todo esto? bueno ya lo decíamos párate dos minutos con las piernas abiertas más o menos a la altura de tus hombros que cada una de las piernas quede a la altura de tus de tus hombros pisando firmemente el piso sube los brazos en B y expándete súbelo lo más que puedas y quédate así durante este tiempo si hay alguien que te pueda tomar una foto en este momento que te la tome y si no bueno ahorita que termine el ejercicio lo haces y si además pones una música como la que estamos escuchando una música que te motive una música que te lleve hacia adelante una música que te haga recordar algún triunfo que tú tienes una música que te haga sentirte mejor que te lleve a ese empuje personal y que te mantengas así durante dos minutos y además si haces visualizaciones en momentos de triunfo de éxito de logro de tu parte y te mantienes así yo te estoy pidiendo solamente dos porque esta vez de la victoria también implica dos dos que dos minutos de entrada en las mañanas y a lo mejor esos dos minutos simple y sencillamente te van a bastar para todo el día no te bastan bueno pues repítelo al mediodía no te bastan repítelo a media tarde no te bastan repítelo antes de irte a dormir pero siempre que sean dos minutos en los que tú estés en esta forma y que esta sea tu foto del triunfo que esta sea tu foto del éxito que esta sea tu foto en donde tú misma tú mismo te estés generando la motivación para ser mejor recuerda que motivación implica tener un motivo cuál es el motivo que tú tienes para vivir el día de hoy cuál es el motivo que tú tienes para ir más allá el día de hoy cuál es el motivo que tú tienes simple y sencillamente para ser una mejor persona hay que recordar que cada uno de nosotros creamos nuestro propio destino y yo te invito a que tú busques las formas en que creas tu destino de una mejor manera y si esta mejor manera es simple y sencillamente con que levantes los brazos y de esta forma tú te mantengas dos minutos así y esto te ayuda con eso basta y créanlo que te vas a sentir mucho mejor y que tu día va a cambiar recuerda que en la creación del destino personal está ver qué es lo que siembro cada día y eso que siembro cada día va a ser lo que yo cosecharé a lo largo de mi vida y que por supuesto como lo vimos en el tema del sembrador de sueños cada día tengo que sembrar qué es lo que yo estoy sembrando en mi día para saber qué es lo que yo voy a cosechar en mi vida yo espero que te haya gustado el tema de este día y que además sirva para que realices estos ejercicios y vas a ver cómo inmediatamente tu fisiología va a cambiar en todos los aspectos vas a ver cómo tú te vas a sentir mejor te vas a sentir más motivada te vas a sentir de una forma en la cual te van a dar más ganas para realizar lo que estés haciendo porque al final de cuentas cada uno vamos construyendo nuestro propio destino yo te agradezco el que hayas estado el día de hoy y te quiero invitar para que pasado mañana jueves 4 de junio a las 13.50 de la tarde me veas en el programa a las 9 por World TV el tema que vamos a tratar ese día a las 13.50 es los sueños mueren cuando el soñador no se mueve fíjate los sueños mueren cuando el soñador no se mueve si tú eres un soñador soñadora necesitas moverte empezando por esto para qué para ir por tus sueños porque si tú no te mueves simplemente todo va a quedar en sueños esto va a ser el próximo jueves jueves pasado mañana a las 13.50 en a las 9 en World TV y para de hoy en 8 aquí mismo en Motivación TV el martes 9 a las 9 de la noche vamos a hablar de un tema a ver yo te quiero preguntar cuando tú estabas en la escuela tú llegaste en alguna ocasión no siempre en alguna ocasión llegaste a hacer un acordeón en alguno de tus exámenes yo creo que todos lo hicimos y a lo mejor yo no te estoy diciendo que ese acordeón lo sacaste en el momento del examen a lo mejor no lo sacaste pero estoy seguro que todos hicimos acordeones bueno pues de hoy en 8 vamos a platicar de un tema que se llama el acordeón del autocontrol emocional el acordeón del autocontrol emocional en donde vamos a ver cómo esos acordeones que hacíamos para prepararnos para los exámenes también nos pueden servir hoy independientemente de la edad que tengamos nos pueden servir hoy simple y sencillamente para tener un control propio un control de nosotros mismos desde el punto de vista emocional eso lo vamos a ver la próxima semana aquí en motivación tv agradezco a todos quienes me estuvieron mandando mensajes por estar ahora aquí con los ejercicios también ya no pude ver ninguno pero tú sabes que yo en un rato contesto absolutamente todos los mensajes los cuales los agradezco mucho así como agradezco que hayas estado conmigo el día de hoy aquí soy Álvaro Patricio me dio mucho gusto saludarte y estar aquí contigo y agradezco no sólo tu presencia sino todos los comentarios que me quieras realizar porque como te lo he dicho en otras ocasiones aprendemos mutuamente me dio mucho gusto estar aquí contigo te mando un abrazo muy afectuoso y te deseo que pases una excelente noche pero antes de irte a dormir simple y sencillamente levanta los brazos en señal de triunfo y vas a ver cómo vas a dormir plácidamente y lo mejor mañana vas a amanecer con todo el ímpetu y con toda la energía para realizar lo que tú quieras realizar nos vemos el próximo jueves y nos vemos la próxima semana que estés bien hasta luego bye